¿Qué pasa si no hay nadie? ¡Vamos! 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 ¿Cabe la? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde está? ¿Buenos sos que? ¿No? ¡Vamos! 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 Música Nacomenda yolo tamo y sego Ven a tamo a mawa Ut a tamo ojo Kino yuayi nukaburakiso Nacompesa yolo pente ojo Dokorade yungorade kaisi nalaita motema Dokorade yungorade kaisi nalaita motema Ven a tamo yungorade kaisi nalaita motema Ven a tamo yungorade kaisi nalaita motema Merci d'Ariza Gai Mubele Gai Mubele Gai Mubele No, no siraba de kuatres no se puede, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bocioneg mão sew Ni ei Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Si no te lo puedo, no te lo puedo, no te lo puedo. soy yo mi cliente, matando a las amabas de mayo, veo que hoy queremos estar con el maestro de go, pero acá con la mamá va. A vos ni mi cosa de allá, ¿eh? Y a vos, 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 a vos. El pesatelismo, explica la canción, ya lo pegué hoy. Ya lo pegué hoy, no te cuido a vos, a vos, a vos. ya lo pegué hoy, ya lo pegué hoy, ¡Eingego a vos, a vos, a vos, a vos. ¡Amen! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! 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 y Amén. 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 Si, mamá, ya quedé mariscos en la torre o en el cariño solo. ¡Sí, mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!